Hola amigos, pues hablemos un poco sobre el satanismo y la brujería en el rock. Es algo que muchas personas se han preguntado y con mucha razón, puesto que desde pequeños rumores hasta grandes portadas o letras de canciones respaldan las sospechas sobre pactos con el demonio, el cambio de la fama y la riqueza, las llaves del mundo, por así decirlo. Comencemos con Black Sabbath, desde su primer portada sorprendió, sobre todo por el hecho de que contaron que cuando tomaron la foto para la portada, solo se encontraba allí la casa que está en segundo plano y el árbol que está en primer plano. La mujer o fantasma o vampiro o lo que sea que ves al lado del árbol, según ellos no estaba, apareció como por arte de magia. Otro factor que hace mucho más evidente, al menos la utilización mediática de este tipo de símbolos, es precisamente los signos que podemos encontrar dentro de las portadas, como este logotipo que se utilizó durante un tiempo, en donde este demonio, precisamente, forma parte crucial de la estructura. Esta es de las primeras portadas utilizadas por el grupo de rock, y podemos observar una especie de demonio que ha llegado a tomar al joven que está rendido a sus pies, o más bien a sus garras, y pues se lo va a llevar, por así interpretarlo de alguna manera, y es esta especie de personaje, es lo que nos hace pensar en la intención de Sabbath con su música. O bien, ¿será que solo lo está utilizando como una especie de herramienta mediática, como bien se ha dicho? Pues, este tipo de cosas llamaban mucho la atención por allá, entre los 60s y los 70s. Y esa tendencia venía todavía de más atrás, pero bueno, concentrémonos en lo que parecía evidente. Teníamos a Black Sabbath y, anteriormente, a un Led Zeppelin, que a todas luces se veía que tenían una influencia, por así decirlo, ocultista. Y hablando de Led Zeppelin, hablando realmente de ocultismo, Jimmy Page era alguien que no podía ocultarlo ya. Aquel famoso álbum blanco, en donde vimos cuatro símbolos que representaban a cada miembro de la banda. ¿Por qué sucedió eso? Porque Jimmy Page era muy ácido a ese tipo de cosas esotéricas. Jimmy Page y Robert Plant formaban una mancuerna en ese tipo de menesteres. Tanto que, inevitablemente, llegó la canción de Stairway to Heaven. Una canción que hablaba de una misteriosa dama celta, que también daría algunos atisbos de lo que las influencias ocultistas estarían ejerciendo en la mente de estos dos chicos. Y claro, salpicarían a los demás miembros de la banda, junto con toda una generación, ávida de cosas del hipismo y de otras cosas que eran propias de la época. Imagínate, los 60s y 70s. Por un lado, teníamos un montón de personas que estaban en el New Age, o lo que era la filosofía de la nueva era. Y por el otro lado, los fanáticos de Led Zeppelin. Y por supuesto, algunos no se lo imaginaban, pero tenían enfrente de sí a un seguidor del mismísimo Aleister Crowley, el autoproclamado La Bestia 666, al que llamaron en su época el ser más malvado y perverso de la Tierra. Pero, ¿es el uso de la simbología elemento suficiente para tomar a este par de bandas como satánicas? ¿O siquiera relacionarlas con el ocultismo? Prácticamente sí, porque están haciendo uso de todo ello. Pero a la vez no, porque están en medio de una industria de marketing, que principalmente utiliza todo este tipo de cosas para atraer a gente que es ad hoc a ello, o bien a gente que no le gusta. Ya que en parte el escándalo es una gran herramienta para que la gente difunda lo que es el mensaje indirectamente. Así que las bandas podrían estar utilizando este tipo de cosas para favorecerse. Sería como publicidad gratis. Y esto no es aplicable a las dos bandas, puesto que Black Sabbath explotó esto en cierta manera comercial. Pero Led Zeppelin, en su caso, el guitarrista, era fanático de este tipo de cosas, como él mismo lo ha declarado recientemente. Y lo que es más asombroso, incluso más asombroso que la posibilidad de que estas bandas hayan tenido un pacto con el diablo o algo así. El posible hecho de que las discográficas hayan tramado todo para crear una nube de misterio alrededor de las bandas que ya eran parte de su estrategia para imprimirle todavía más misterio y leyenda a unos ídolos del rock que ya eran grandes por sí solos. Así que por tener una simple afición, no puedes tacharlo de satanista o de que sacrifica animales o personas. Tal vez simplemente quería atraer la buena suerte a los lanzamientos de sus álbumes, puesto que no solo se trata de tener talento y práctica, para algunos se trata de algo más. Y por esa razón, este guitarrista decidió comprar la casa del hechicero y persona controversial por aquellos tiempos. Pero bien, todo esto es acerca de lo secreto de la banda, es decir, lo que ellos utilizaron para poder llegar al éxito. Eso es lo que muchos creen que es atribuible a un pacto con el diablo. Lo cierto es que no, si no, no les hubiera ido como les hubiera ido a los integrantes o gente allegada o fanáticos. Otros dicen que precisamente les fue como les fue, pues el baterista de Led Zeppelin tuvo un destino bastante fatídico. Y por esa razón, pues muchos le atribuyen aquellos pactos con el diablo o supuestos pactos con el diablo a aquellos resultados. En el caso de Ozzy Osbourne, pues ahí está Vivito y Coleando y los demás miembros de la banda Black Sabbath también. De hecho, la banda usó crucifijos de metal un largo tiempo y es por eso que algunos fanáticos estaban confundidos o eran satánicos o eran del anticristo o eran cristianos. Ya no se sabe, puesto que algunas veces tenían letras que eran a favor del cristianismo y a veces eran como satánicos. Pero esto, como ya lo dije, pudo haber sido nada más que una estratagema mercadotécnica. Así que lo mejor sería ser totalmente imparcial y no creer en nada del asunto que veas en las portadas y en los conciertos y en los videoclips y cosas así. Lo mejor es ir viendo cada elemento y cada hecho para poder juzgar con tu propio criterio. Y claro, para formarte un criterio hay que informarte mucho. Es decir, suficiente como para ya saber por dónde van los tiros cuando ves que una banda de rock hace una cosa u otra. Y esto que digo es bastante importante, puesto que cuando alguien te diga es que esa banda hizo un pacto con el diablo. Bueno, tú tengas los elementos suficientes para tú mismo responder. Hicieron esto, hicieron aquello, pero aquello no son. No son seguidores del diablo como tal. O esto y aquello lo hicieron para tal videoclip. O es que en aquel entonces el vocalista esto y lo otro. Y esto, amigos, es nada más la punta del iceberg. Lo que pasa es que hay una relación macabra entre ciertos artistas y los personajes polémicos dentro de lo que es el satanismo y brujería y cosas así. Ejemplos de ello son cuando el vocalista de Nine Inch Nails, Trent Reznor, grabó un disco en la casa de Sharon Tate. Ya conocen algunos esa historia que involucra a la familia. En la secta de Charles Manson. Cuando Jimmy Page compró Poleskin House, la casa de Aleister Crowley, en donde realizó muchos encantamientos y dicen que al día de hoy sigue embrujado ese lugar. O como cuando ese misterioso y extraño personaje salió en la portada del álbum de Los Beatles llamada El Sargento Pimienta. O como cuando Robert Johnson, un famoso bluesista que se dice que fue el primer miembro del Club de los 27, pues también fue el primero que fue relacionado con pactos con el diablo. Puesto que de un día para otro, o muy pronto, el señor tocaba muy, muy bien y le decían, pues, tú tocas tan bien que tienes que tener un pacto con el diablo, ¿no? Él no lo negó y, pues, consecuentemente su fama fue esa. Tener un pacto con el diablo y, pues, todo lo demás fue por añadidura. Igual el grupo de los Rolling Stones tuvieron también una fama de satánicos, sobre todo con la portada de su disco Sopa de Cabra, o Sopa de Cabeza de Cabra y, pues, ¿cómo se iban a negar a la publicidad gratis que le iban a dar los cristianos ultraconservadores? Puesto que eso no era malo, al todo lo contrario. Y, pues, después se convirtió en otra cosa que ya no querían, pues, ya no querían tener esa fama de anticristos. Pero, bueno, eso es algo de lo que podemos hablar en otra ocasión. Bien, amigos, hasta la próxima. Muchas gracias por ver este video. Les deseo una gran semana y cuídense mucho. Por favor, agrégate a mis redes sociales. Encontrarás enlaces directos en la descripción de este video igual en el primer comentario.